Hola, eh Me suena un pitico aquí en Alco Town Me suena un grillito aquí en Alco Town Y maripositas que vuelan de lado Y maripositas que vuelan de lado Y esto pinta rosa, estoy enamorado A radio novela, protagonizado Como si Cupido, yo hubiera flechado Y maripositas que vuelan de lado Y una coquillita, aquello tocado Y esto pinta rosa, estoy enamorado Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo, mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Miña, que bien Y la coquillita, esa agua es melado Y la coquillita, ella sube y baja por el mismo lado Ella baja y sube por el mismo lado Y esto pinta rosa, estoy enamorado A radio novela, protagonizado Como si Cupido, yo hubiera flechado Con maripositas que vuelan de lado Y una coquillita, aquello tocado Y esto pinta rosa, estoy enamorado Oye, aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo, mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Miña, que bien ¡Ey! 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 Tengo una tierrita llena encima Tengo una tierrita llena encima Y los tamarindos tan entusiasma'o Estos pintarrosas son enamorados A radionovelas protagonizados Como si Cupido me hubiera flequeado Y maripositas que volan de helado Y una coquillita aquí en el costado De copinta rosa Estoy enamorado Oye, aquel yoyo, aquel yoyo Aquel yoyo, aquel yoyo Aquel, 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 aquel Aquel yoyo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña ¡Qué bien! Jovelo yoyo, aquel yoyo, aquel, aquel yoyo, aquel yoyo CC por Antarctica Films Argentina